Música Bueno, estamos viendo la carátula de cuentos de amor, de locura y muerte de Horacio Quiroga ilustrado por Pedro Dalto ¿Cómo andas, Pedrito? Muy bien, Pozo En un día imponente de lluvia, ideal para estar en un taller tomando unos mates riquísimos con Pedro, bueno, con motivo de esto, de este libro Todo el mundo, lógicamente, te reconoce como el cantante de buenos muchachos, el frontman de buenos muchachos El frontman Y de Chilla a las Bestias también, que estás laburando con otra banda Escuché el disco, lo recomiendo, es muy bueno Sí, lo estamos escuchando y bastante Pero lo que me interesa es que conversemos hoy de una faceta tuya como artista plástico Quizás algo que lo venís trayendo también Desde que nos conocemos Sí Sí, del año, empecé en el taller de Clever, creo que fue en el 87 ¿Qué ahí fue? ¿Dónde te conociste? Ahí nos conocimos, y estuve como 7 años también Y cómo relacionás vos, digamos, en un momento como que la música invade, ¿no? Y vos decís que seguís dibujando, haciendo apuntes Pero hay un momento que vos empezás como a retomar la plástica Como para definirlo, como para llegar al libro Pero hiciste carátulas también de Sepúlveda Colmena Por ejemplo, hiciste una de la Vera Puerca Sí, eso es más actual Igual yo retomé cuando empecé a hacerle los centros de torta a los hijos de Mariela Mirá, alucinante Sí, que eran niños, o sea, les encantaba y yo tengo fascinación por las películas de animación Y ellos tenían una colección bastante grande Y empezamos a verlas juntos en la casa Y cuando el año los cumpleaños me preguntaba, bueno, ¿cuál te hago? Y ahí empecé a dibujar de vuelta en lápiz color Dando a ser lo perfecto, los bichitos Y ahí retomé, no sé, un día fui a una exposición de Carlos Alonso, ¿de Carlos Alonso es eso? Carlos Alonso, el argentino, claro Pues estás hablando en Buenos Aires Claro, en Buenos Aires, siempre Y fui a una exposición de él que era de dibujos y pinta china y me encantó Y recordé toda mi primera época en el taller de Cléder Que nos hacía dibujar a los nodos de Rembrandt Para entender como el tema de las líneas y la soltura Y ahí vi hasta Alonso y fue como medio directo, salí, me fui a una artística como le dicen ayer Y me contaré A Lady, casa Lady Casa Lady y media carrera Sí, ahí va Fue, perdón, por favor Y de Buenos Aires Y de Buenos Aires Y de Suruguay ya me voy a dejar de ir a comprar Este, bueno, fui y me compré ahí tipo, el frasquito de tinta china, el porta plumas y las plumas Y ahí empecé de vuelta Empecé a hacer unos dibujos que eran personas con cabeza de animal ¿En qué año empieza eso? Porque es lo que define ahora Y eso es este, qué sé, era dos mil, dos mil seis, por ahí Y siempre, siempre el dibujo, la pinta y en blanco y negro Sí, 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 en general sí Cuando retomé, sí, después en la época que iba al taller y eso no Hacía cosas en color, pinté el óleo, dio pasacrílico, me gustaba mucho Y después, bueno, ¿cómo llegás a lo del Quiroga? El Quiroga fue que, cuando hice mi primer libro de poesía, me hice un amigo del editor, Leandro Costas Y se había juntado con otro amigo, con Joaquín, Joaquín Otero Que hice una nueva editorial, llamada Cachimpa del Piojo Y me editaron la novela y a su vez me pidieron para... ¿En la novela, cómo se llamaba la novela? En la cara del ángel Ahí va, en esa es que vos vas nombrando temas musicales Sí, sí, sí Después te iba a pasar un papel porque yo me la leí y fui apuntando todos los... Yo tengo una carpeta con todos los... Para hacer la banda de sonido de esa novela Claro, totalmente Sí, tiene banda de sonido Claro, claro Y bueno, ¿cómo llegás a este...? Y claro, ellos me dijeron que querían... O sea, digo, a través de los fondos que me pudo usar, les iban a hacer un libro que era Cuentos de amor, de locura y de muerte De Quiroga, y se me interesaba ilustrarlo A lo cual le dije, sin duda Pero la idea era para secundaria, ¿no? Solo directamente para secundaria Y al final, finalmente el libro no sale, no se hace Pero los dibujos se hicieron Lo hicieron todos Y en Buenos Aires, el bajista de Chillán las Bestias, de la banda Este... Tiene una editorial que se llama Pioto Fermenta Y bueno, me propuso de sacarlo Y dije que sí, bueno Y ahora estabas en otro libro Porque este libro, ya está Se puede conseguir en Montevideo, ¿no? Sí, se puede conseguir en librería Positos Ahí va, y en Avenida Brasil y la plaza... Avenida Brasil y... Avenida Brasil y Viverito del Pino Ahí está Ahí va Positos libros, perdón Este... Este... Y no, y ahora me habían ofrecido para hacer el de... ¿Cómo es este? La poesía en prosa de Baudelaire Buah ¿Qué? Le estoy entrando ahí de público Claro, que... Digamos Vos a Quiroga como lo ilustraste ¿Ibas leyendo y buscabas alguna imagen? Leí todos los cuentos de vuelta Y después los iba releyendo, haciendo bocetos Y como derecha, haciendo lo mismo Leí el libro y ahora estoy arrancando como... Ya... De ese no voy a ilustrar todo Porque son... Sí Un toco de poemas Este... Pero... Ya seleccioné algunos Y ahora viene la parte de como releerlos Y releerlos Y... Claro, lo que pasa es que en Quiroga Uno se siente como ya más familiar Como que es un familiar, digamos Sí, lo conocí de chiquito Por eso Y uno ya tiene un perfil medio dark Donde dialogás directamente con Quiroga Pero con este... Con Baudelaire no me pasa lo mismo Con Baudelaire es bravo Porque además la poesía de Baudelaire es más hermética Y lo que arranqué por hacer es... Me armé como un banco de fotos de la época De París Y de cómo se vestían Y la gente cómo era Este... La arquitectura Este... Para empezar como... A meterme en la idea Alimentar el disco duro Alimentar el disco duro Y dice que sí Porque... O sea las cosas que dicen digo Pasó un carruaje No sé qué Tienes que ver como era En ese año En esa época Está escrito No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué